Familia, me traje la rosquita de reyes. Al que le salga el mono, se va a dedicar a hacer los tamales el día de la candelaria. Yo no pienso hacer nada si a mí no me toca. ¡Ay! No tanto, apa. Nos va a dejar sin rosca, ¿eh? ¡Ay, no! Familia, me traje la rosquita de reyes. ¡Ay, al fin! ¡Al fin! Una celebración donde no tengo que estar cocinando. No, porque yo de verdad hasta el Día de las Madres nos salgo de la cocina. Híjole, vieja, pues mejor hubieras cocinado tú porque vieras cómo me duelen los pies de estar parado ahí en la fila para apagar la rosca. No, hombre, había un filonón. Digo, digo, qué bueno que no cocinaste tú, mija. De verdad, qué bueno que yo fui. No, 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 no. Pues dependiendo, ¿eh? Porque yo ya no pienso hacerle el favor a nadie. Al que le salga el mono se va a dedicar a hacer los tamales el día de la candelaria. Yo no pienso hacer nada si a mí no me toca. Pues vas, viejo. No, 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 mija. Primero las damas. ¡Ay! Ay, no me salió. Porque ya le hace falta filo a los cuchillos. Déjenme parto mi mitad. Te toca. Ay, híjole. Ay, no tanto, papá. Nos va a dejar sin rosca, ¿eh? Ah, no, mija, no. Es que yo... Tengo mucha hambre. Comí unos taquitos en la calle. Mira, uh, mmm, ya estoy. Hablando de tradiciones, Mario, no hemos hecho la carta a los reyes magos. Y yo no quiero que los reyes magos se sientan mal y que piensen que todos se lo dejamos a Santa Claus. Yo aquí traigo unas hojas porque yo creo que es necesario que pues hagamos nuestra carta. ¿Qué? Después de todo lo que hemos gastado, de todo lo que ha gastado Santa Claus, todavía quieren pedirle más a los reyes. Denles un respiro, mijos. Pero a mí Santa no me trajo lo que yo pedí, ¿eh? La verdad, le pedí tres videojuegos y solamente me trajo uno. Así que como a mí no me gusta que se peleen los reyes magos, les voy a volver a pedir otros tres juegos así cada uno me puede traer uno. No, hombre, mijo, es que tú te pasas de verdad, ¿eh? Pobrecitos, los reyes magos ya. De milagro, ¿no les han embargado los camellos? Ay, mamá. Son reyes magos, reyes del verbo ricos. Ellos no, ellos no piden préstamos, ni pagos chiquitos, ni créditos, ni le deben a Coppel, nada. Ay, mija, ¿no has visto la rosa de Guadalupe? Cómo los ricos se quedan pobres y los pobres se hacen ricos. Todo puede pasar, mija. Ay, buen punto, ma, buen punto. Pero son los reyes magos, magia. O sea, ¿pueden aparecer los regalos con magia? Es más, ocho videojuegos voy a pedir nomás porque ando de buenas. ¡Híjole! ¿Cómo ves, viejo? A estos pedinches se nota que son tus hijos, de verdad. Mira, vieja, eso no importa porque si los reyes magos vieron que ellos se portaron bien, pues les van a traer todo lo que pidieron, ¿verdad? Pero como no se han portado bien, pues yo lo dudo. Pues yo siento que sí, fíjense. Yo siento que sí me van a traer todo lo que estoy pidiendo porque toda la semana he estado limpiando esta casa porque alguien se ha estado yendo al casino. ¿Qué? ¡Ay, mija! ¿Qué dijo? Creo que me tragué del mono. Creo que me tragué el monito. ¡Eso! Ay, ahora sí ya me dio hambre. Bueno, pues nosotros nos pasamos a retirar, ¿eh? Voy a dejar aquí la carta para que los reyes magos tengan la oportunidad y el tiempo de traer nuestros regalos. Los dejo. Aquí les dejo mi cartita, ¿eh? Viene el link, código QR, fotos, descripción para que no me salgan con que no encontraron lo que les pedí. Oye, entonces sí te vas al casino, ¿verdad? Si me habías dicho que no te alcanzaba, que no tenía dinero, pero... Lo importante aquí es que me voy a encargar de que los reyes magos le traigan todo lo que están pidiendo mis hijos porque se lo merecen. Tú no te preocupes. Tú vete a descansar, papito. Sí, 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 sí. ¡No manches! ¡Ay! ¡Sí llegó, Morena! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Sí vinieron los reyes magos! ¿Qué es esto? ¡Agaray, agaray! Buenos días. ¿Todo eso pidieron? ¡Ay, jule! ¿Esto no es lo que yo pedí? ¿Cómo que no? ¡Ay, no sabes qué es que los reyes magos no hablan español! O tal vez es una indirecta de que se pongan a limpiar. ¿No? ¡Ay, no lo puedo creer!